Se me secaron las lágrimas de mi mente grimindad Y aunque tú te calles, yo te lo voy a gritar No podemos estar así, la venganza y orgullo nos pueden destruir Tal vez nunca entenderemos por qué estamos aquí La gente muere, las cosas pasan así Nos pueden destruir Nos pueden destruir Y si mañana ya no existo Quiero poder decir Por lo menos lo conseguí Y si mañana ya no existo Quiero poder decir Por lo menos lo conseguí Me río de ti No has sacrificado nada, te dejaste vencer Perdiste el tiempo otra vez Lo voy a vivir No por lo seguro Lo voy a conseguir Te lo juro Lo voy a conseguir Criminal Todos tenemos una bestia por dentro Que el dinero de me llaman y las fracasos Para volver a seguir Hacemos entender Que su papel es existir Y no resistir Que el dinero de me llaman y las fracasos Pero volver a seguir Pero volver a seguir Hacemos entender Que su papel es existir Que su papel es existir Y no resistir Y si mañana ya no exista Quiero poder decir Por lo menos lo conseguí ¡Suscríbete al canal!